No da risa, no da risa, no da risa. ¿Uno? ¿Uno solamente? Estamos en la B, estamos en la B, tío. Nada me lo han creído, de verdad, nada me lo han creído. No puede ser verdad, no puede ser verdad. No, 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 no. Con tu foto en la pared de la soledad, yo me enamoré y me contagié. Sin ti yo no me siento bien, nada más de mil en cien. Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve. Antes eramos dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared De la soledad Yo me enamoré Me contagié La noticia y probablemente se vaya, eh Mi futuro me la empaño Mi enficio para ser Yo no sé, yo no sé, pues las operas del mío se están bajando del barco ¿Habéis salido? Dale para atrás, dale para atrás Salid Salid Me va a bajar del barco Estoy roto Estoy roto Estoy roto Estoy roto, no, no, yo estoy roto a lo mismo Estoy muy malo Y ahora mismo me siento Como si me hubiesen pegado una puñada en la tripa Gente, es una temporada Eso pasa rápido, hacemos victorias rápidas Y subimos de nueva novena y nos venimos más arriba No ganamos ni una Zorman Que sí vamos a ganar Es una mierda. Thorman, no ganamos ni una, Thorman. Thorman, no llevas tantos partidos aquí hoy… Thorman, no ganamos ni una. Pero vamos a ganar. No hemos ganado ninguno hoy, creo ¿no? Como ningún día. Como todos los putos días.